Música Eres real y estás ahí, eres un sueño en realidad Eres algo que no tiene precio, eres algo incrustado en mi pecho No, tú no eres algo irreal, tú eres algo que existe realmente Y que lo notan mis sentidos frecuentes Te pienso tanto que suda mi frente, escucho tu voz en cualquier sitio En el viento, en el mar y en sus olas, en el sonido de una caracola Que toca un marino muy lejos Eres real y estás ahí, eres un sueño en realidad Eres algo que no tiene precio, eres algo incrustado en mi pecho Tu gracia es un regalo del cielo, tu cuerpo es un brillante que poseo Haberte encontrado es un trofeo que me hace ser feliz en este suelo Eres para mí algo sorprendente, tus maneras y tus detalles frecuentes No hay precio que pueda pagar esto, ya no querré beber agua de otras fuentes Eres real y estás ahí, eres un sueño en realidad Eres algo que no tiene precio, eres algo incrustado en mi pecho